El problema es, que se demoran mucho, en el bla bla bla, en el ritmo chucho. El problema es, que se demoran mucho, en el ritmo chucho. El problema es, que se demoran mucho, que si queda poco, que si queda mucho. Si yo me siento, si yo tengo mi mujer, y si yo me quedo aquí, me coge la manita. Si me coge la manita, que si acabo lo que queda, ¡Vamos, vamos! ¡Déjalo de fuera! ¡Ay, tú me dices! ¡Ah! ¡Y yo te digo! ¡Sí! ¡Que si nos unimos seguro me voy contigo! ¡Ay, tú tranquila! ¡Sí! ¡Que yo tranquilo! ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Está grabando conmigo! ¡Vamos, vacilando!